¡Oye, enfermo! ¿Te hicieron daño a los fríjoles? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, bienvenidos a este nuevo video! Soy Juan Gaby y estamos de vuelta al juego más inesperado. El BINUL. Chicos, es que serían Juan Gaby, pero ahora, ¿por qué subí ahora el BINUL? Porque es que, es que como ya estoy haciendo la animación en Guachala, ya me está gustando el BINUL. Entonces, no sé qué más decir, porque es que, es que no sé por qué, es que no sé a dónde comenzar. A ver, miren, vamos a poner modo fácil y he elegido una máscara de la monja como era una versión de un perro. Un perrito, o sea, un perrito. Perrito, perrito, vamos con perrito. Perrito, a ver, vamos a ver cómo es el perro de el BINUL. A ver, será que caminará más veloz que nosotros? No sé, cómo tenemos este, no sé, no sé. A ver, por favor, tengan día uno. A ver, ya tengo más días, tengo día uno, día dos, día tres, día cuatro y día cinco. A ver, ahí está mi nombre, Juan Gaby, voy a portarme bien. Entonces, entonces, miren, es que no sé, what the fuck? ¿Vieron eso, chicos? Y miren, es que quería mostrarle esto, miren. Quería mostrarle la nueva cámara que está ahí. Y mira, ¿y qué me cambió esta muñeca? La hemos cambiado de una estructura, por eso, ¿verdad? La vamos a guardar, con la guarda. Vale. Y tenemos el lanzallamas para quemar a la monja viva. Vale. ¿What the fuck? ¿Es la monja? Ay, no, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar. No sé dónde está. Tío, what the fuck? Ay, no puedo poner en el juego. Ahora sí. Oja, qué, date un bañito. Bueno. What the fuck? Pues si lo he, si la he quemado, ¿no? Si la he quemado. No, tío, día dos, güey. Ay, Dios mío. Bueno, ¿por qué siempre me pasa esa cosa? Y creo que la cosa esa que está en el techo era la monja. What the fuck? Pero. Eh, miren, miren aquí. Ahí está la monja. ¿Y qué hace allá? Bueno, y también esto está cambiado. Si ven estas cositas. También la he comprado. Me falta más cosas para. Oye, yo quiero una muñeca de Evy, ¿no? Porque es que Evy no es muy fabulosa, ¿eh? Sí, ahora sí puedo prender juego. Si ahí aparece la monja. Ahora sí. No, es que no se quema. What the fuck? Ahora sí, ahora sí. Mira, mira, cómo va caminando con un perrito. Ay, qué linda. Mira, te voy a quemar más. Tome, come más. Tome más. Tome más. Tome más. Es que ahora... What the... Oh, oh. Ay, ay, ay. Tome. No, güey. Ay, ya se me va a hacer la... What the fuck? Ay, no, no. Ay, Dios mío. ¿Vieron cómo se movía la cabeza? Tío, ya estaba en el día 3, güey. Ahí está. No, güey. ¿Y eso qué fue, güey? Dios mío. Es que eso... A ver. Vamos a hacer una broma a la monja. O sea... O sea, vamos a ver... La vamos a traer, porque... Ahora me voy a esconder... Por aquí. Sí. Aquí me voy a esconder aquí. Ahora me voy a esconder la muñeca. Sí. Es que deja... Cosa... Espíjese. Sí. Es que deja unas cositas. Hola. Oh, pío. What? ¿Qué? Hago eso, tome. Hago eso. Oh, tira. What the... Y la monja que le pasó se emborracha. Se está emborrachando. What the fuck? What the fuck? Y se sigue moviendo. What the fuck? Mira, esa monja está. Está como loquita. Yo mire la... What the fuck? Como la muñequita está así. Déjeme ver. What the fuck? Mira, tiene las caras más de... Ah, chicos. Y quería enseñarles algo del pavo. No, no, no. El pavo no. El pollo. What? A ver. Vamos a ver. Vamos a... Vamos a... Echar la corriente. Del pollo. What the fuck me pasó. Eh, ahora me veo como hago este año. O sea, ya no puedo mover como las cosas o qué. Ah, sí, esto es cierto, es cierto. Lanza llamas. Necesito el lanzallamas. Y chicos, ya sé cómo pasar mi modo este modo del final épico, o sea. Que no despiertes cuando yo vaya. Bueno, ya, 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 ya. Uh, 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 uh Si es que la monja Podríamos cruzar No hay modo que estemos con esta monja Del perro Tome, tome, quémese más Quémese más Ay, si va con su mamá, eh Venga, quémese más, eh Bueno, ya basta Que le estamos haciendo creer Lo siento, monja Bueno, tú también me pegas Entonces yo te he hecho llamar Dejémosle en paz porque No quiero hacerle más daño A un perro Bueno, ¿una monja es un perro o qué? Qué guato Ay, Dios mío Ah, a ver si me puede matar Vamos a... Ven, salte conmigo, monja Salte conmigo Salte conmigo Salte conmigo Uf Me faltó de los aires Dios mío, es que Es que así Yo a un día 4, güey Y no sé qué hacer, o sea Bueno, chicos Quiero que la dejaremos Aguantafá Ahora está más bajo Ah, espérese Vamos a hacer que lo maté Tal vez porque Quiero, güey ¿Qué pasa? Que si Si ativamos eso, o sea En otro video Vamos a... Vamos a hacer... Algo Ay, Dios mío Me asusté por la muñeca O sea, yo quiero... ¿Qué pasa? Si... Si ya lleno todo O sea, quiero ver qué... ¿Qué pasa? Sí, último día Ahí está el último día Y a ver qué pasa Ah, sí, mire, mire Ahora... Ahora... Ah, Dios mío Sí, sí, sí Ah, vale ¿What? Dios mío Bueno, ya fue suficiente Porque me voy a dormir Bueno, esto fue todo Y a la próxima, chicos Chao